Dale likes a mis videos, te lo agradecería. Así otras personas pueden conectarse con esto que explico ahora que es muy sencillo. Nuestras células no se escuchan, nuestras células escuchan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras programaciones mentales positivas, negativas. Nuestras personas escuchan nuestras acciones, nuestra vibración y se sintonizan con ese, digamos, nivel de conciencia o de vibración. Entonces o se enferman o se revitalizan, se llenan de vida y amor o se llenan de muerte, de enfermedad, de bloqueo. Esa es la verdad de muchas enfermedades de origen desconocido. Digo de origen desconocido porque la persona va al médico, el médico le dice, mire usted no tiene nada, le hicimos todos los chequeos, todos los estudios. Va otro médico, le dice lo mismo. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que tu cuerpo y todas las células de tu cuerpo escuchan tus emociones. Tú has venido de pasar una gran ruptura, una gran desilusión en tu vida, un momento extremo de mucho sufrimiento mental. Lo más probable es que sí, esto se ha transferido a tu cuerpo físico. ¿Cómo se sana el cuerpo físico? Por supuesto que está muy bien ir al doctor, no hay que dejar nunca de ir al doctor. Pero en estos casos hay que sanar la mente, las emociones, la energía personal, la vida de uno, el hacia dónde uno va en la vida. Para poder alinear la mente, el mundo mental, emocional, la energía en la que tú vibras, cómo tú te relacionas con el mundo, tu cuerpo físico. Todos los niveles que conforman la existencia humana. Todo se equilibra. Pero si hay algo con un gran desequilibrio, como el aspecto emocional o la parte mental, eso va a enfermar todos tus otros aspectos. O por lo menos vas a tener esa tendencia. Entonces yo, como ejercicio, le diría, ¿y qué cree que están escuchando sus células hoy de su mundo mental, de su mundo emocional? ¿Qué cree que su cuerpo está escuchando, que está vibrando en determinado nivel? ¿O en qué nivel usted cree que va a vibrar su cuerpo? ¿En el nivel de la vitalidad, de la salud, del equilibrio? ¿O en el desbloqueo o el de la enfermedad? ¿Es que esto, la gente dice, es que esto me lo está produciendo una persona que hace esto, que hace el otro, que me ha engañado, que me ha desilusionado, que me ama, pero no está a mi lado, y me dice esto y me dice lo otro? Pero, sea lo que sea, la cuestión es que uno tiene la decisión en las propias manos de la salud de uno, energética, física y mental. Porque en la vida no vas a estar como en un parque de Disneylandia. La vida va a haber momentos de prueba, va a haber personas jodidas, va a haber situaciones difíciles, va a haber desilusión. Y así como hay desilusión, va a haber ilusión. Como va a haber desesperanza, también vas a encontrar esperanza. Vas a encontrar gente que te ama y gente que te rechaza y te odia. Pero si cada vez que tú encuentras, por la vida, gente y situaciones o eventos jodidos, tú te vas a derrumbar en todos los niveles, quizá haya que aprender que uno tiene el poder o la llave a la salud mental de uno mismo, a la salud energética, a la salud del cuerpo físico. Más allá de lo que te esté pasando, hay que buscar el bienestar de uno para poder entender cuál es el camino que uno debe seguir y cuáles son las opciones. Entonces, a veces la gente busca mucho ritual mágico, mucho trabajo mágico y poco trabajo de sanación. Entonces, sin ningún poder aborda un ritual que no va a mover ninguna energía y la persona probablemente luego esté peor que al principio.